El abogado, colaborador de distintos medios, con su programa actual de la escóbula, escritor de un montón de libros y con este señor va a sonar muy mal, muy mal lo que voy a decir, pero llevo casi 20 años, no os lo toméis mal, durmiendo o nocturneando con él y con el próximo compañero que va a venir. Posiblemente Jesús es el culpable de que yo me haya interesado por esos misterios de Madrid desde hace muchos años, porque yo a este señor le leía en un periódico, en una pequeña revista que se distribuía por algunas zonas de la sierra, que se llamaba La Plaza. Y ahí empecé a escuchar y a leer, vamos, a leer, perdón, una serie de misterios e historias de Madrid que me impresionaron mucho y yo tenía la suerte de que en esos momentos trabajaba para el propio Ayuntamiento de Madrid en el Departamento de Telecomunicaciones. Entonces, claro, esa posibilidad de poder entrar a todos esos edificios que Jesús me contaba y poder investigar por mí mismo, pues fue realmente increíble. Hoy nos va a tratar de una reedición que ha hecho de sus libros, de la editorial Guante Blanco, Enigmas Literarios, secretillos de algunos escritores, y nos va a contar casos muy poco conocidos. Simplemente darle la bienvenida a nuestro compañero, amigo Jesús Callejo. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias, Jesús. Ahí os dejo con él para que os cuente todos estos secretos que tenemos en la literatura, tanto internacional como española. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien, me imagino? Bueno, ante todo, gracias a Juan Miguel Marsella, a Mario, al Ayuntamiento de Naval Agameya por hacer posible este primer congreso. Estoy seguro que va a haber muchos más, más bien jornada, jornada intensa, con grandes compañeros, con grandes amigos, que yo creo que han aportado muchísimo de ese conocimiento que todos necesitamos, que es conocer el lado oculto de cosas que nos dan, por ciertas, o que forma parte de la historia oficial, y luego sabemos que hay otra historia más heterodosa, más inquietante y más fascinante en el mundo de los objetos malditos, en el caso de los OVNIs, que son las dos charlas que he escuchado esta tarde. Disculparme que esta mañana no he podido estar aquí, pero no tengo todavía el don de la ubicuidad y esta mañana estaba en Tenerife y ahora, por arte y milagro de los aviones, puedo estar aquí con todos vosotros. Y para contaros, pues uno de mis temas favoritos, ya sabéis que mis temas son muchos, pero la literatura, todo escritor, yo creo que nos apasiona conocer las grandes obras, los referentes que todos tenemos a la hora de escribir o de leer o de inspirarnos, y lo que me interesó desde hace mucho tiempo, que se convirtió en una sección bastante longeva en la revista Enigmas, pues era eso, conocer otros aspectos menos conocidos de escritores que eran muy famosos o de escritores no tan conocidos, pero que sí aportaban un toque de misterio, de algo insólito, de algo que me llamaba la atención y que normalmente no estaban los manuales de literatura. Y bueno, pues eso es un poco lo que quiero mostrar en esta pequeña charla de esta tarde con un libro que ya tiene unos cuantos años, pero es verdad que se acaba de reeditar por guante blanco y bueno, pues es como darle un remozado siempre estos hijos literarios, pues queremos que no mueran, que no se queden en el olvido, entonces siempre viene bien estas iniciativas de editoriales y además de buenos amigos que han apostado por ponerle otra vez a la venta, al público y rescatar casos que en el fondo son inmortales y son inmemoriales, como este primer caso que voy a contar, pasamos la primera, que estamos hablando del ínclito de Dante. Me imagino que todos lo conocéis, Dante Alighieri y todos conocéis su gran obra, que es la Divina Comedia. ¿Alguno ha leído la Divina Comedia? Que levante la mano, pero ¿habéis leído Los Cien Cantos? Ya menos, ¿no? Bueno, yo reconozco que Los Cien tampoco me los he leído, me he leído alguno que otro. Ya sabéis que La Divina Comedia es una obra cumbre del medievo, una obra cumbre de un autor italiano, cuando todavía Italia no era una nación, no estaba unificada, entonces había ciudades-estados y se llevaba muy mal entre ellas, incluso además había como una rivalidad política, entre política religiosa, que eran los huelfos y los jibelinos, y nuestro amigo Dante Alighieri, pues bueno, era de los jibelinos, unos defendían al papa, otros defendían al emperador, y eso le causó bastantes trastornos. De hecho, estaba condenado a muerte, él vivía en Florencia, se tuvo que ir hasta Rávena, hasta el norte de Italia, y allí es donde termina su obra, su obra cumbre, que es La Divina Comedia, que ya sabéis que está dividida en tres partes y cada parte tiene 33 cantos. Si le añadimos el canto introductorio, pues ya veis que son Los Cien Cantos. Cien cantos universales, el último, la última parte, que trata del paraíso. La primera sería el infierno, luego nos vamos al purgatorio, siempre de la mano de Virgilio, y en el último, el paraíso, pues de la mano de su gran musa, de Beatriz. Bueno, pues lo que no sé si sabéis es que los últimos 23 cantos, no, perdón, los últimos 13 cantos, Abel Ereá le iba haciendo como si fuera una especie de folletín, a medida que escribía uno de esos cantos, en fin, de esos poemas, tanto del infierno como del purgatorio y luego del cielo, los iba entregando a su familia, a los amigos, a la familia, para que lo leyeran, para que los comentaran, en fin, se publicaba siempre en pequeñas ediciones, muchas veces manuales, y, bueno, pues creó un cierto interés, ¿no?, tanto por la forma de escribir estos poemas, estos entecasílabos, como por lo que se contenía, porque lo que contenía era mucho más que un simple viaje al inframundo o a los cielos, sino que había todo un simbolismo. Y resulta que este hombre, Dante, Dante Alighieri, al final entra a una enfermedad cuando le está en Rávena, estamos hablando del año 1321, y cuando muere, se encuentran con la desagradable sorpresa que los trece últimos cantos del paraíso no aparecen. Entonces, esto es como cuando vosotros estáis leyendo una novela tipo folletín y resulta que los trece últimos capítulos, pues no los podéis leer sencillamente porque no se han editado o porque no se han escrito. Lo curioso de este caso es que Dante sí había escrito, había testigos, estaban sus hijos, que habían comprobado que esos trece últimos cantos del paraíso, es decir, lo que redondeaba la Divina Comedia, estaban escritos pero no aparecían por ninguna parte. Buscan y rebuscan y no hay forma, pero saben que están en alguna parte, no saben si han sido robados, si han sido extraviados o qué demonios ha pasado con esta Divina Comedia que está inconclusa. Bueno, también se piensa que es una conspiración, como él tenía enemigos, pues podría ser. Y aquí viene ese caso paranormal, extraño, que son los que a mí me gusta destacar, porque un coetáneo suyo, que era Boccaccio, el autor del de Camerón, Boccaccio tiene una biografía sobre Dante, se llama Il Laudi de Dante, y estamos al lado de alguien que le conoció de cerca, es alguien que fue coetáneo suyo, no son estas clásicas biografías que se escriben dos o tres siglos después. Bueno, pues en esa biografía que hace Boccaccio de Dante cuenta un dato muy significativo. Fijaros que incluso se ha hecho una reproducción del rostro de Dante y coincide casi al 100% de una reproducción de la mascarilla, de la mascarilla con la que fue inmortalizado, que era la costumbre que había entonces. Bueno, pues fijaros un dato muy significativo. Pasan ocho meses, esos cantos no aparecen por ninguna parte y es el propio espíritu, vamos a llamarle fantasma de Dante, el que se aparece en su casa en sueños a el hijo menor, que sería a Jacobo, para decirle él mismo, es como si se estuviera revolviendo en su tumba el espíritu de Dante, como diciendo, pero serán inútiles esta gente que no son capaces de encontrar mis cantos. Bueno, pues aparece en sueños, pero en un sueño vívido a su hijo Jacobo para decirle el lugar exacto donde están esos cantos, esos manuscritos. El hijo se lleva un susto de muerte, no sabe si está soñando o está en vigilia, le pregunta si realmente su padre, él dice que sí, no me reconoces, además una apariencia pues no en los años de decrepitud, sino cuando estaba en pleno vigor y además le dice algo muy curioso, cuando le pregunta ¿pero estás vivo? Dice, sí, estoy vivo, pero en la vida verdadera, no en la vuestra. Una frase bastante significativa que nos indica a todos los que nos gusta el mundo paranormal y la vida más allá de la muerte, que realmente ese alma pervive y que el espíritu de Dante se manifiesta para decir de una vez por todas para que los cantos no desaparezcan de manera definitiva dónde estaban. El hijo se despierta, sabía que era más que un sueño, era como una revelación que había tenido de su padre difunto, se va directamente hacia un amigo que era un notario y juntos van a ese lugar que les había indicado el espíritu de Dante. Es decir, habla de una pared determinada que tiene una esterilla y justo al desprender la esterilla te puedes encontrar con una hornacina y en esa hornacina efectivamente aparecieron los trece cantos, es decir, el manuscrito de esos últimos cantos del paraíso que ya estaban mohosos. Acordaros que se aparece ocho meses después y acordaros que el que lo cuenta es Boccaccio ni más ni menos. Si no se hubiera descubierto en ese momento, es decir, si se hubiera tardado unos meses más, posiblemente ahora mismo la Divina Comedia la tendríamos que leer de manera inacabada y tendríamos que echar la culpa al destino, a la conspiración o a saber qué. Incluso habría autores especialistas que hubieran dicho que Dante nunca llegó a escribir esos trece últimos cantos. Bueno, pues ahí tenéis una obra que hoy podemos leer entera, completa, gracias a que el espíritu, el fantasma de Dante, se aparece ocho meses después para reivindicar que esa obra no puede permanecer inconclusa, ya le costó bastante trabajo hacerla y que tenía que completarse. Es como que su espíritu, y esto es una constante que se da en otras almas errantes, es como que su espíritu no podía descansar a gusto hasta que la obra no estuviera terminada, en este caso ya estaba terminada, pero que fuera reencontrada y que fuera editada tal como él la concibió. Otra, ahí tenéis la reproducción que os decía, este es el rostro casi patético que tenía Dante, yo no sé si de los disgustos que se llevó en vida, pero bueno, interesante recordar este caso del siglo XIV porque posiblemente ahora cuando leáis la Divina Comedia o alguno de los capítulos o alguno de los cantos de esta obra, recordar esta anécdota que os he contado, que es más que una anécdota, es toda una vivencia y salvo que no creamos a Bocaccio, que por supuesto no creían nada en fantasmas, acordaros que el de Camerón va precisamente por terrenos mucho más carnales y mucho más sexuales, pero el que lo cuente es porque entonces en aquella época era una realidad que este acontecimiento había existido, se había producido. ¿Otra? En el caso de Descartes, Descartes bien le conocéis, ya sabéis que es el famoso filósofo francés, el autor del discurso del método, el de la famosa frase ergo, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, tan repetida muchas veces y tan mal interpretada la mayoría. Bueno, pues este hombre tuvo varias circunstancias en su vida, yo cuento una de ellas, fue una especie de epifanía que él tiene en 1619, tiene una revelación absoluta, él tenía 23 años en aquel momento, una revelación que le indica que el camino que él había tomado hasta aquel momento, que era el camino militar, no era el correcto y que se tenía que dedicar precisamente a comprender las verdades más importantes de la naturaleza y del cosmos. Es una revelación que él deja por escrito, algo parecido a lo que le pasó a Pascal, pero en el caso de Descartes él era mucho más joven, estaba en esa juventud, en esa exvescencia, donde nada indicaba que pudiera tener esa revelación mística que le hiciera cambiar el curso de su vida y de su obra. Y efectivamente, así lo hace, él ve algo que le indica cuáles son las verdades más intangibles que se pueden aprender no de una forma empírica sino a través de la intuición, a través de la investigación y a través del estudio y cree que ha llegado el momento de dedicar toda su vida a esto, a profundizar en los distintos enigmas de la naturaleza humana y de la naturaleza, es decir, del propio cosmos y de la propia tierra. Y desde luego que él no solo se dedica a la investigación filosófica, él toca muchísimas materias, lo mismo que le pasó también a Blas Pascal, pero qué curioso que tanto uno como otro, además en meses los dos son del siglo XVII, los dos tienen una revelación en el mes de noviembre, curioso, me hacen gracia siempre este tipo de sincronicidades, pero el hecho es que Descartes desde aquel momento pasa de ser un hombre mediocre y destinado posiblemente a una vida que él no le satisfacía a convertirse en uno de los grandes pensadores y uno de los que realmente toca con su dedo en la clave de muchos de los enigmas que a día de hoy todavía nos seguimos planteando. Ese discurso del método contiene muchísimos elementos que si lo volvemos a leer nos daremos cuenta que siguen tan actuales ahora como fueron en el siglo XVII. Bueno, os cuento ya como anécdota que este hombre al final es llamado al final de su vida por la reina Cristina de Suecia para que le dé, pues bueno, le enseñe todo este tipo de sabidurías. él era ya muy conocido en aquel momento y bueno, pues la reina quiere rodearse de lo mejorcillo, lo mismo que le pasó al emperador Rodolfo de Osburgo con la corte de Praga. Y en el caso de este hombre que estaba acostumbrado a otra vida distinta, la reina Cristina de Suecia lo que le obliga cuando va a Estocolmo lo que le obliga es a visitarla a ella cada semana tres veces, pero tres veces no a cualquier hora sino a las cinco de la mañana. Suecia. Él llega además en invierno. Bueno, se coge unos catarros de mucho cuidado y uno de esos catarros deriva en pulmonía y esa pulmonía deriva en neumonía y en 1650 este hombre la palma. Muere. Unos dicen que incluso fue asesinado porque luego se encontraron restos en su cabello de arsénico y dice que posiblemente hubo una conspiración porque, en fin, la reina era protestante, este era católico y no querían que sus influencias religiosas pudieran influir en la reina de Suecia. Bueno, el hecho es que, a partir de ese momento, otra de las muchas peripecias de Descartes es que su cráneo empieza a deambular por distintas partes. Su cráneo está en Suecia durante unos cuantos años, unos 18 años aproximadamente, luego se lo llevan a Francia, en Francia le entierran en distintas iglesias, lo van exhumando y cada vez que lo exuman el cadáver hay un hueso menos y una de las veces que lo exuman ya no está el cráneo, alguien se quedó con el cráneo. Bueno, hay toda una peripecia de dónde estará el cráneo de Descartes porque en aquella época, y eso es muy importante decirlo, se pensaba que el cráneo, la calavera de los grandes pensadores, de aquellas personas que habían sido grandes científicos, eminencias, se pensaba que el cráneo era como una reliquia. Tener el cráneo en tu despacho o tenerlo en una vetrina, pues, de alguna forma, te estaba impregnando también la sabiduría, la sapiencia que tuvo el cráneo cuando tenía un cerebro dentro. Bueno, creencias supersticiosas porque en el fondo también es la esencia de las reliquias, de las propias reliquias. Tú tienes una reliquia de un santo porque crees que eso te da sacralidad o que te va a curar de determinadas enfermedades. Bueno, pues, tener el cráneo de grandes filósofos, de grandes pensadores, de grandes científicos, pues, era algo muy cotizado. Y, claro, efectivamente, en uno de estos entierros múltiples que tuvo Descartes, alguien se quedó con el cráneo, se lo quedó como una reliquia y decía, esto es mío. Y puso otro cráneo distinto en la tumba. Cráneo que, por cierto, con el tiempo también desapareció porque alguien se lo quedó pensando que era el cráneo auténtico de Descartes. Por eso, durante un momento hubo dos cráneos de Descartes por ahí pululando. Igual que hay dos cráneos de Mozart y dos cráneos de Leibniz y tantos. Alguno será falso o posiblemente sean todos falsos porque, como vieron que era muy rentable tener cráneos de Descartes, alguno que otro lo falsificó. Posiblemente, de algún tonto de lava, algún cráneo para que veáis un poco cómo al final aquello que da dinero pues se puede falsificar hasta el infinito. Bueno, en el cráneo de Descartes al final hay un científico, un químico sueco que era Berzelius que él reconoce en 1812 que él tiene el auténtico cráneo de Descartes. ¿Por qué? Porque lo dice en el cráneo. Lo tiene puesto en una inscripción. Lo cual no quiere decir que esa inscripción sea auténtica. Pero bueno, lo contaba un poco para que veáis que incluso post-morte lo que le pasó a Dante en el caso de Descartes sigue dando que hablar y sigue tramitando muchísimas trapisondas y teniendo aventuras y desventuras a su pesar porque evidentemente el pobre Descartes nunca quiso esto. Pero qué llamativo que alguien que cambió tanto su vida con una revelación mística al final también en su muerte y con una muerte muy tonta o bien fuera de neumonía bien fuera envenenado por Arsénico el hecho es que se nos privó de un gran pensador y su cráneo fue mordiando casi dando tumbos por distintos lugares hasta que dicen que actualmente se puede encontrar en el Museo del Hombre de París. ¿Será el auténtico o no será el auténtico? Bueno, será cuestión de imponer la mano al cráneo para saber si nos da esa sabiduría infinita que tuvo Descartes. Yo descartaría esta opinión. Pasamos. En el caso de Carolina Coronado me imagino que la conoceréis esta es una representante del romanticismo español poetisa como se llamaba antes natural de Almendralejo de Badajoz igual que José de Espronceda curioso que esta localidad pacense al final haya tenido dos grandes poetas dos grandes escritores del romanticismo español. El caso de Carolina Coronado tuvo una serie de peripecias que me llamó mucho la atención cuando lees sus poesías sabiendo esto que os voy a contar lo ves con otros ojos que en el fondo es un poco la finalidad de lo que yo he pretendido con este libro que veamos a los autores de otra manera a veces con simpatía o a veces con antipatía en función de lo que conozcamos. En el caso de Carolina Coronado yo creo que con cierta simpatía. Ella tenía bueno padecía ciertas enfermedades era una mujer melancólica romántica al fin y al cabo y bueno pues tuvo accesos de catalepsia crónica es decir tenía sensaciones que parecía que estaba muerta totalmente lo que pasa es que en aquella época estamos hablando del siglo XIX y pues no se conocía muy bien lo que era la catalepsia y en algún caso se pensaba que había muerto de verdad y bueno ella ya había hecho sus pinitos poéticos había escrito unas cuantas poesías y cuando ella tenía veintipocos años sufre una de estas crisis la dan por muerta y mira tú por dónde la necrológica aparece en el periódico al día siguiente ella vuelve despierta y tuvo una sensación agridulce cuando ve la noticia de su propia muerte en el periódico no sabía yo que me había muerto de esta manera y desde ese momento coge un miedo atroz a ser enterrada viva dice a ver un día me va a pasar otra de esta y me van a enterrar viva entonces ella ya empezó a coger una serie de obsesiones casi de trauma psicológico que no quería que fuera enterrada viva un poco le pasó a Anderson Anderson siempre le daba una notita diciendo que cuando vieran que estaba muerto que lo comprobaran que no quería ser enterrado vivo Anderson dentro de sus muchos miedos patológicos uno era ese lo mismo lo pasa Carolina Coronado bueno resulta que además de esa necrológica que aparece en uno de los periódicos extremeños gracias a eso también sirvió que José Despronceta la conociera hasta ese momento no se conocía y empezó a valorar su obra poética fíjate siendo de la misma localidad lo que pasa que por entonces ella era una jovencilla y prácticamente pasaba desapercibida bueno ella ha llegado un momento en que se casa con un diplomático era el embajador de Estados Unidos en España que era Horacio Perry y ese matrimonio que fue muy curioso porque Horacio Perry era protestante ella era católica tuvieron que hacer una especie de matrimonio extraño se casaron dos veces una en Gibraltar por el rito protestante y otra en París por el rito católico y luego encima se van a Lisboa porque le trasladan a su marido allí para que veáis los tumbos que tuvo esta mujer lo interesante y por eso lo traigo un poco a colación para no enrollarme mucho con Carolina Coronado es que cuando su marido muere en un 15 de enero de 1891 ella como ya ha tenido en fin trances similares de que parece que estás muerto pero no estás muerto ella no se acaba de creer que Horacio Perry esté muerto y no le enterra entonces en su palacio pasar la siguiente en su palacio de Mitra muy cerca de Lisboa que es donde vivió sus últimos años pues no lo enterró hizo una capilla ardiente en una de las habitaciones con velitas con flores y dejó pasar los días y dejó pasar los meses y dejó pasar los años 20 años con el cadáver hablándole todos los días contándole a las prepecias de sus dos hijos tuvieron dos hijos y le pusieron nombres muy originales tuvieron una niña nombre Carolina tuvieron un niño nombre Horacio para que se van a complicar la vida pues cuando Horacio muere Carolina le va contando dimes y diretes de lo que había pasado todos los días por allí y todos los días pum alguien sospechaba que el marido había muerto y que no lo había enterrado pero bueno como estaba ahí ya tenía fama un poco de locuela ¿sabes cómo llamaba a su difunto marido? el silencioso qué curioso que ella muere 20 años después un 15 de enero de 1911 un 15 de enero es como si hubiera elegido el mismo día que murió su marido y 20 años después Carolina acordado cuando leéis sus poemas acordaros de esta anécdota seguimos ¿quién es este hombre? Alejandro Dumas que era casi negro eso mucha gente no lo sabe francés pero era un mestizo porque su padre pues tuvo una relación con una esclava negra y a partir de ahí pues salió lo que salió él intentó siempre ocultar un poco ese hecho pero bueno las fotos que por suerte tenemos fotos no solo son retratos pues evidencian un poco ese origen mestizo que tenía bueno pues este hombre hizo muchas cosas ya sabéis que era el gran folletinero del reino y mucha gente imitó luego también su estilo el autor de los tres mosqueteros o del conde de monte cristo de tantas y tantas obras lo curioso ya es un secreto a voces pero por entonces no era tan conocido él tenía un sindicato de escritores es decir de negros escribía tanto escribió más de 250 folletines cuando digo 250 es que no era un libro como tal eran ya sabéis que eran capítulos 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 que se sucedían por tomos y tomos y tomos o sea que prácticamente se tiró toda su vida escribiendo pero bueno escribiendo bebiendo comiendo y fornicando porque él presumía muchísimo de tener amantes y de haber tenido mil hijos naturales no llegó a tener mil hijos naturales pero ya quisiera él pero sí que intentó ser bueno proclive en muchas cosas y pródigo en otras tantas en el caso de sus novelas de sus folletines se sabe que tenía una especie como se decían sus enemigos Alejandro Dumas y Cía el Cía eran sus negros literarios algunos hicieron fama y fortuna gracias que estuvieron a su sombra él ganaba muchísimo dinero ganaba en sus mejores tiempos unos 200.000 francos al año lo cual le permitía tener un nivel de vida pues increíble uno de sus hijos es Alejandro Dumas hijo que le conoceré además por el de la dama de las camellias bueno pues hay anécdotas porque como hacía tantas novelas y con tanta rapidez y además se le veía en todos los araos en todas las tertulias en todos los banquetes pues decían ¿cuánto tiene tiempo este hombre? se sabe que él diseñaba el argumento luego sus negros hacían lo que era la novela el desarrollo y luego él se quedaba un poco con las escenas de capa y espada entonces una de las veces saca una de sus novelas y le pregunta a su hijo Alejandro dice ¿has leído mi última novela? y dice el hijo pues no ¿y tú? le pregunta a su padre pasa pasa a la diapositiva y con el que tuvo un gran afer y problemas judiciales fue con Auguste Maquette fue su negro principal es con el que más escribía ¿no? a cuatro manos además de otros cuantos se habla de que tenía llegó a tener en un momento hasta 73 negros cada uno hacía una especie de escena algunos se le morían lo reponían incluso hay una anécdota que cuando se muere Auguste Maquette va una persona a su domicilio Alejandro Dumas y dice ¿y usted quién es? dice yo soy el negro de su negro que parece ser que hasta los negros tenían otro que escribían las obras bueno hay una película que se ha hecho recientemente en Francia donde se cuenta un poco esta relación tormentosa que tuvieron porque Auguste Maquette pensaba que era el auténtico autor el que debería llevar los métodos literarios pero sin embargo Alejandro Dumas es el que a nivel mediático pues se llevaba todos los honores y de hecho al final para que veáis un poco cómo es la vida y cómo son los guiños al final él muy arruinado al final él tiene que vivir casi de lo que le da a su propio hijo Alejandro Dumas principalmente por el despilfarro que hizo a lo largo de toda su existencia ¿otra? el caso de Nerval este ya no os pregunto porque si ya lo sabéis sería para nota este es Gerard de Nerval otro escritor francés que estaba como en las maracas de Machín tenía un problema disociativo lo que ahora diríamos un trastorno bipolar y tan pronto tenía unas épocas de creatividad tremenda como tenía unas depresiones de hecho estuvo muchísimo tiempo internado en la clínica del doctor Blanchet como el psiquiatra más reconocido en aquel momento en el siglo XIX nada solo contaros alguna pequeña anécdota bueno es un autor excelente en relatos de terror en una novela que se llama Aurelia pero bueno el hombre ya digo al final acabó muy mal acabó con una edad bastante joven pero cuando salía de la clínica el doctor Blanchet muy bien no estaba bueno él viajó mucho por Oriente él tuvo un amor desgraciado y eso pues le trastornó un poco la cabeza hombre y el hecho de que le viera por el Palabra Royal en París paseando una langosta con un lazo rosa pues no indicaba mucho de su de su de su mente sana pero sin embargo escribía como Los Ángeles en los momentos de creatividad cuando no le daban estas paranoias era increíble pero bueno al final es verdad que se sumió en una depresión escribió unas cuantas cartas diciendo que la noche era larga y oscura y luego apareció ahorcado pasa la siguiente diapositiva apareció ahorcado algunos dicen que de una reja otros dicen que de que de una farola de una de las calles o de los callejones más típicos de París y aparece ahorcado con una con la bufanda puesta y con el sombrero de copa puesto y en el bolsillo con el manuscrito de su última obra que se llama Aurelia como una obra casi casi autobiográfica y donde cuenta un poco pues muchos de los pormenores que le tocó vivir pero bueno el caso de Gerard de Nerval es para que veáis que muchas veces la locura puede tener momentos de genialidad de creatividad y cuando lees también sus obras sabiendo un poco las penalidades que tuvo que pasar Gerard de Nerval que no era su nombre Nerval era tenía una admiración por el emperador Nerva hasta el punto que compraba todas las monedas romanas que encontraba del emperador entonces estaba totalmente obsesionado por él y hasta pensaba que era una reencarnación de Nerva por eso se cambió su nombre su apellido auténtico por Gerard de Nerval pero bueno personaje interesante mal logrado tuvo que haber vivido más para que hubiera escrito más obras pero muy significativo cuando lees un poco esa literatura francesa del siglo XIX que tan rica es en insanias mentales pero también en grandes obras literarias ¿otra? esta si la conocéis me imagino nada como estamos de literatura luego para pasar a la lección Charles Dickens claro Charles Charles Carlos para los amigos bueno gracias a este hombre los escritores y aquí hay unos cuantos escritores pues tenemos derechos de autor él fue el que se que se opuso un poco a la indiscriminación que había por parte de los editores de la Inglaterra de su época y él dijo que el escritor también tenía que cobrar unos royalties unos derechos de autor y eso quedó recogido luego por contrato y luego otros escritores se beneficiaron de esta historia bueno pues lo que quería contar pasa a la siguiente es un poco su última obra hay muchísimas cosas que podría hablar de Charles Dickens pero él muere al final de una apoplejía tuvo una gira por Estados Unidos leyendo sus obras como cuento de Navidad quedó muy fatigado y al final muere de forma casi imprevista y deja inacabada su última obra que era el misterio de Edwin Druth y deja inacabado los 23 últimos capítulos así como había pasado con Dante que no se encuentran los 13 últimos capítulos de la Divina Comedia pero si estaban escritos en este caso solo escribe 23 capítulos y lo último me refiero a lo que queda por escribir es lo que no se sabe los 23 en adelante y eso creó mucha desazón porque la publicó también por folletín o sea fue publicando capítulo por capítulo en una revista londinense cuando muere pues hay mucha especulación de bueno qué ha pasado cómo termina porque estamos hablando de la única novela policíaca que llega a escribir Charles Dickens el misterio de Edwin Druth hubo gente que intentó poner los capítulos finales es decir continuar por el capítulo 24 y siguientes para terminar esa trama policíaca pero aquí viene lo curioso dos años después de la muerte de Charles Dickens se aparece Dicen su espíritu ni más ni menos que a un personaje bastante desconocido en aquel momento que era además en Estados Unidos en Vermont un medium para que termine esta obra por escritura automática es decir por un procedimiento mediúnico y hasta ahí sin mayor importancia salvo que al final es verdad que la escribe este hombre apellidado James dice que ha recibido literalmente los últimos capítulos del misterio de Edwin Druth por el espíritu de Charles Dickens y lo extraño y lo curioso de todo esto es que cuando ese manuscrito se pasa a la investigación de los expertos en Charles Dickens tanto los expertos semánticos por el estilo literario dicen que efectivamente que corresponde al estilo que el Charles Dickens tenía cuando estaba vivo y que el final que da a la novela es el más creíble de todos los finales que se habían barajado hasta aquel momento y de hecho se llegó a publicar el misterio de Edwin Druth con el final de este medium de Vermont con supuestamente los últimos capítulos dictados desde el más allá por el propio Charles Dickens lo cual dice si esto es verdad y los espíritas creen que esto puede ser verdad porque incluso hay obras de Víctor Hugo y de otros grandes escritores que dicen que han sido escritas lógicamente a través de una manuense terrestre de un medium que han sido escritas desde el más allá bueno pues para que lo sepáis por cierto Mariano Fernández Urresti ha publicado hace muy poquito además como ganadora de premio literario una novela que se llama El enigma Dickens donde en parte toca este asunto que os acabo de decir El enigma de Edwin Druth ¿Otra? ¿Este quién es? No digáis que no sabéis quién es Oscar Wilde No Francés Sí, tiene cara de niño Sí Muy bien Arthur Rimbaud ¿Habéis leído algo de Arthur Rimbaud? Personaje curiosísimo Está considerado uno de los grandes poetas de la literatura francesa también del siglo XIX solo escribió durante dos años de los 17 a los 19 años solo dos años y al resto de su vida renegó de la poesía renegó de la literatura se hizo traficante de armas traficante de esclavos tiene una vida oscura poco conocida tuvo un afer bastante escandaloso con Berlén un poeta escritor francés y bueno hasta el punto de que Berlén le pegó le pegó un tiro no le mató de milagro le hirió en una muñeca y Berlén estuvo carcelado dos años lo que pasa es que Berlén luego hace una antología de poetas malditos y le incluye dentro de los poetas malditos a Rimbaud bueno, por Rimbaud se pasó mucho tiempo bueno, el resto de su vida prácticamente de un lado para otro en fin recorrió mucho Europa y luego se va a Arar a una una localidad de Etiopía Arar con H y allí es donde él se dedica a multitud de cosas y cuando él se entera de que es famoso reniega un poco de esa fama es como que no quiere saber nada de aquellos poemas que escribió cuando él tenía entre 17 y 19 años de hecho solo escribió dos obras o dos recopilaciones de sus poemas uno es el de Iluminaciones que quedó inconcluso y el otro se titula Una temporada en el infierno pero eso le elevó a los altares al parlaso de la poesía pero lo curioso es que este hombre nunca quiso ser reconocido como tal y de hecho decía barbaridades de la gente que le seguía que le admiraba incluso de los poemas que él llegó a escribir que él decía que eran escurrirías o sea que ni siquiera lo consideraban poemas y es como si hubiera habido también una especie de catarsis en la vida de este hombre que no quiso saber nada de su primera etapa posiblemente porque fue una etapa muy tumultuosa con escándalos sexuales variopintos y luego cuando se quiere retirar del mundo ve que no se puede retirar del mundo de hecho os voy a mostrar una fotografía poco conocida de cómo estaba en sus últimos tiempos ¿pasa? ahí lo tenéis es una fotografía en mal estado pero para que veas no se le identifica prácticamente Arthur Rimbaud y ya cuando se sabe perfectamente que él traficaba con armas de hecho él entabla comercio con un fascineroso de la época que era Pierre Labatut y entonces le vende una partida de armas para que a su vez se las venda al rey Menelik que era el rey que es como se llamaba por entonces Etiopía bueno pues el rey Menelik Menelik II le compra solo unas cuantas armas le paga solo una parte porque dice que el resto se lo debe Pierre Labatut y eso hace pues que se arruine totalmente porque dice pues vaya negocio más ruinoso o sea cada vez que hacía alguna transacción comercial pues lo pagaba caro de hecho que se comenta hay una historia bueno hizo una pequeña biografía Javier Reverte sobre Rimbaud y él dijo dice que es curioso y se da la paradoja de que uno de los grandes poetas del romanticismo francés pues al final fuera un pésimo comerciante porque todo aquello en lo que se embarcaba en todo se arruinaba al final bueno pues tuvo una enfermedad se le gangrena una pierna y él muere en Marsella en aquel momento un poco olvidado y fue Berlín precisamente el que le intentó matar en su momento por celos ni más ni menos pues es el que le eleva un poco a la categoría de poeta maldito y es actualmente como es conocido como un poeta maldito pero Arthur Rimbaud como veis tiene toda una historia negra todo un pasaje oscuro que sus propios biógrafos no querían remarcar otra ya tienes otra de las fotos veis como estaba y este hombre muere con treinta y tantos años o sea que sin embargo está totalmente envejecido por el tipo de vida que llevaba otra bueno este sí ¿no? Julio Verne muy bien pues como todos le conocéis pasamos pasa de la tumba de Julio Verne no vamos a comentar porque vamos mal de tiempo pero de Julio Verne podríamos hablar largo y tendido otra Víctor Hugo ¿sabéis que Víctor Hugo fue espírita? o sea Víctor Hugo el gran escritor ¿no? de tantas y tantas obras como Los Miserables o Nuestra Señora de París Víctor Hugo tuvo un acontecimiento trágico en su vida se le murió su hija Leopoldín y a partir de ahí quiso ponerse en contacto con el espíritu de su hija y bueno por entonces estaba muy en boca lo que es el espiritismo se metió en política tuvo un encontronazo con Napoleón III y entonces se tiene que exiliar ¿y dónde se exilia? pues a la isla de Jersey y en la isla de Jersey ahí entra en contacto con mesas espíritas y ahí se pone en contacto precisamente con el espíritu de su hija defunta con Leopoldín y en ese momento no solo se convierte en un ferviente espírita como hizo también Conan Doyle por otra parte pero eso posteriormente Conan Doyle fue a partir de la Primera Guerra Mundial sino que una vez muerto pasamos una vez muerto esto es uno de los cuadros de las acuarelas que hizo Píctor Hugo hay mucha gente que desconoce su faceta pictórica entonces muchas veces entraba en trance y hacía cosas increíbles de paisajes se supone que terrestres otros dicen que no tanto pero una vez muerto él desde el más allá dice que seguía transmitiendo sus novelas y sus escritos a medios del más acá en este caso de medios brasileños otra y entonces cuando él estuvo en la isla de Jersey en un departamento británico precisamente en ese exilio pues él escribió todas sus experiencias en esta obra muy poco conocida lo que dicen las mesas parlantes donde él dice que se puso en contacto con personajes tan prestigiosos como pudo ser Dante el que ha hablado como Shakespeare incluso con personajes bíblicos bueno teniendo en cuenta lo importante que fue Víctor Hugo en su momento pues este tipo de cosas yo me las tomo con una cierta seriedad porque ahí daría credibilidad a mucha gente que cree que hay vida más allá de la muerte y que ciertos personajes tan conocidos como Víctor Hugo se siguen manifestando a día de hoy otra por ahí tenéis el cadáver de cuerpo presente de Víctor Hugo siguiente en el caso de Zorrilla interesantísimo que os podría contar muchísimas cosas vamos mal de tiempo seguimos ahí tenéis la máscara mortuoria con pelillos y todo en la casa Zorrilla que os recomiendo que vayáis en Valladolid la siguiente en el caso de Barsi y Panduro un jesuita que en el siglo XVIII el jesuita más listo que había en España en aquel momento que escribe una obra sobre la pluralidad de los mundos habitados es decir va describiendo que en cada planeta hay vida jesuita siglo XVIII ya se había adelantado en muchísimo tiempo a lo que luego se dijo en el siglo XX más esa es la obra el viaje estático al mundo planetario más en el caso de Fernando de González hizo un pacto con el diablo para tener éxito lo cuento en el libro una cosa muy llamativa y muy espectacular porque es verdad que desde entonces el tío se hizo muy célebre pero el pacto con el diablo le pasó consecuencias de ser muy célebre y tenerlo todo al final murió en la ruina solo y totalmente abandonado y con un descredito tremendo curioso la biografía de este personaje que tiene una calle muy triste en Madrid nada más seguimos también sigue siendo el mismo otra Emilio Salgari ¿sabéis cómo se suicidó Emilio Salgari? también una persona que lo tuvo y todo haciéndose el harakiri se aparta en un bosque de Turín y al final él piensa que una forma noble y digna de irse de este mundo es haciéndose el harakiri todo tiene una historia muy curiosísima que en otra charla os contaré seguimos también en una de las últimas fotos de Emilio Salgari personaje ya digo que intentó ser un personaje de sus propias novelas en el caso de Jack London no os voy a contar ahora porque ese sí que fue la aventura pura y dura pero hecha carne la siguiente para que veáis un poco vais a ver una imagen de Jack London muy poco conocida que era cuando estuvo en los mares del sur la siguiente ahí la tenéis bailando casi casi el hula hoop bueno al final también entró en una depresión y se marchó voluntariamente de este mundo dejándonos muchas novelas todavía por escribir y termino ya bueno con George Simenon que yo le llamo George más que Simenon semenón porque él dijo que se había acostado con 10.000 mujeres había escrito 500 novelas había utilizado 25 pseudónimos y en todo fue prolífico y hasta escribía novelas en una sola semana pero vamos también para analizar es el famoso inspector Magret es el subgenio literario ¿no? el que le ha catacultado a la fama y ya terminamos con siguiente diapositiva ahí tenemos a Simenon jugando con su hija la siguiente con este hombre Berbillier y los Farfadet un hombre que vivió amargado los últimos 20 años de su vida por unos duendecitos que decía veía por todos los lados y que dejó escrita para la posteridad una obra que posiblemente sea la obra más fantástica más alucinante de todas las que se ha escrito en la literatura porque va contando paso por paso cómo son los Farfadet que es una especie de familia de lutis de duendes franceses muy curioso porque él se pensaba que eran reales te dice métodos para eliminarlos como era clavar alfileres en el corazón de un buey o meterles en tabaco entonces estuvo tan obsesionado por la presencia de Farfadet que aquel que veía cruzarse por la calle le decía este es un Farfadet dice ¿por qué? porque lo digo yo y al final acabó como las maracas de Machín pasa la siguiente para que veas imágenes de su libro un libro que por cierto en la última temporada de su vida intentó quemar porque se ve que le dio un ataque de lucidez y dijo pero qué tontería he hecho yo 20 años escribiendo una obra para luego intentar quemarla la siguiente esta es la obra que yo sepa todavía no se ha traducido al castellano sería una buena obra para analizar por parte de un psicólogo o de un psiquiatra la siguiente ahí tenéis un poco una representación de cómo él estaba acosado por los distintos Farfadet que en el fondo son duendes es decir el mito la fantasía la leyenda pasa a la realidad convertida en la obsesión de un escritor francés que por cierto tiene una calle tiene hasta una placa en el lugar donde él murió y que se convirtió pues en el paradigma del alucinado pero que nos dejó una obra para analizar por cualquiera que le interese el mundo del misterio o el mundo de la mitología y con esto termino es un pequeño recorrido sé que ha sido muy rápido sé que está esperando mi amigo Carlos para dar su charla pero lo que quería era mostraros que la literatura tiene un lado oculto que tiene otro aspecto también fascinante donde está lleno de misterios relacionados con el espiritismo algunos con casos ufológicos y que son escritores que si conocemos su vida conocemos su obra a lo mejor nos vamos a acercar con más cariño o nos vamos a acercar con más odio pero en definitiva nos vamos a acercar con un interés distinto al que teníamos al principio para descubrir que los escritores eran humanos que también dormían que comían que tenían también sus rivalidades y sus obsesiones pero que yo creo que es muy importante conocer al personaje para entender en parte muchas de sus obras muchas gracias aplausos chau 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 Gracias.